hola qué tal muy buenas tardes de una vez más a otro vídeo en esta ocasión que tengo lo que es el mensaje de los ángeles para el signo de libra para la primera quincena del mes de abril vamos a ver qué es lo que viene para ti o qué es lo que te dicen tus ángelitos tus guías en esta en este periodo igual puedes estar conectando con el mensaje antes o después de este de esta fecha porque yo no creo en las conciencias yo creo que sí y este vídeo ha llegado a ti es porque algo necesitas escuchar de este mensaje o porque estás conectando realmente con la energía entonces vamos a ver libra que viene que te dicen tus ángeles más bien para este periodo a ver me hablan de la firmeza esto es muy conectado muy arraigado con y sobre todo con la familia hay que trabajar un poquito la flexibilidad y siento que están diciendo si quieres alcanzar metas quieres alcanzar sueños quieres alcanzar las estrellas por así decirlo pero que te cuesta un poquito moverte ok te cuesta un poquito y sobre todo luchar contra las creencias de la familia contra las emociones o los apegos hacia la familia y que muchas veces la familia que sí es un gran soporte pero muchas veces también y lo que llega a pasar es que la familia es muy limitante entonces de cierta forma te están diciendo eres una persona muy firme en tus decisiones porque la vida te ha dicho que tienes que ser un poco duro un poco dura y aquí lo que están diciendo es que si necesitas un poquito más de flexibilidad hay que combinar recuerda que el bambú por ejemplo te voy a poner este ejemplo muy fácil el bambú es muchísimo más flexible que por ejemplo un roble un árbol de roble lo que te están diciendo es que en el caso de que llega una tempestad o una situación fuerte en tu vida muchas veces cuando por ejemplo llegan los huracanes o las tormentas los robles salen volando los arrancan el mismo viento la misma tormenta los arranca de raíz sin embargo al bambú es muy flexible va y va en la misma vibración digamos que ese viento que se atormenta entonces al bambú es poco probable que le pase algo que dañe sus raíces por ejemplo entonces aquí me están diciendo que el que trabaja un poquito más la flexibilidad libra y sobre todo y ser firme en las decisiones que tienes que tomar pero también buscar un poquito la flexibilidad de decir sobre todo si estás luchando por alguna meta no ser tan rígido en lo que tienes que hacer porque muchas veces eso es lo que te genera estrés es lo que te genera problemas ok vamos a ver mira la realidad estás yo siento como que estás en un sub y baja emocional pero también es como a ver es que me están hablando de las montañas no me están hablando de situaciones que tienen que ver como en una montaña rusa donde tus emociones han estado de arriba hacia abajo de arriba hacia abajo y crees y de alguna forma yo creo que esto es en un proceso de sanación libra porque así es la sanación la sanación no es una línea recta o no es una diagonal donde vas de un punto a un punto b donde dices aquí estoy mal y acá estoy bien no así no es la sanación las sanaciones a veces estoy bien a veces estoy mal pero luego voy mejorando pero luego recaigo pero luego vuelvo a mejorar hasta que te mejoras totalmente ok entonces de cierta forma esta carta de la realidad lo que te están diciendo tus ángeles es que primero que nada se está como rompiendo esa burbuja que te mantenía atado que te mantenía en tu zona de confort se está rompiendo para que veas realmente lo que estás viviendo lo que te están diciendo aquí es que si estás en un proceso de sanación de hecho me están diciendo estás como sanando al linaje está sanando también si estás realizando ciertas prácticas o ciertas rituales por así decirlo de sanación te está yendo muy bien pero si no te aconsejo por lo menos que hagas el ritual de sanación del linaje está en la parte de no recuerdo si está en podcast o está en herramientas de sanación o sanación y amuletos algo así se llaman las listas de reproducción que están en el canal ahí encuentras la técnica la famosa técnica del arbolito donde puedes trabajar tus linajes que vamos a ver libre que más bien mira incondicionalidad totalmente mira estás eres un ser de luz que estás en cierta forma estás escalando la montaña y que si a lo mejor te parece que estás como todavía tienes que dar un gran esfuerzo como que de repente te sientes cansado cansada y esto es porque realmente está sanando libra estás realizando cosas que a lo mejor te están dando miedo te están dando inseguridad te están dando incluso cierto cansancio porque porque estás escalando estás como llegando a la cima de la montaña y aquí es cuando debes de mantenerte firme a esos pasos que vienes dando ese avance que viene dando y sobre todo también ser un poco flexible en las cuestiones por ejemplo de seguir adelante y la flexibilidad lo que te permite adaptarte al medio que te rodea oa las situaciones que te rodean entonces la incondicionalidad de tus ángeles es estar ahí o sea tus ángeles están acompañando pero cierta forma me están diciendo estás como escalando algo más alto como si estuvieras luchando por una meta por una por un trabajo por una relación por alguna cuestión e incluso de sanación de salud alguna cuestión también de algo que tienes que estar pasando que estás pasando con respecto a tu familia pero si me están diciendo que lo estás llevando bastante bien entonces sigue así sigue a tus pasos a la velocidad que tú creas conveniente a la velocidad que vayas en este momento ten tranquilidad tus ángeles están acompañando libra y sobre todo me están diciendo que es solamente empezar a ver la realidad tal cual es lo que sí que si a lo mejor estás arriba y a veces estás abajo pues así es como funciona la vida no hay que aprovechar los momentos en el que estás arriba hay que aprovecharlos para sentirse bien y cuando estás abajo hay que aprovecharlos para sanar para trabajar las emociones para trabajar los miedos y sobre todo para aprender porque muchas veces la oscuridad el miedo son nuestros mayores maestros que si a lo mejor sería lo conveniente sería aprender del amor todo el tiempo pero somos seres humanos y somos seres duales entonces tenemos los dos maestros entonces de cierta forma están diciendo bueno si está hay miedo pues a las cosas con miedo y trabaja esos miedos para que esos miedos vayan disminuyendo conforme trabaja es tu confianza tu autoestima porque si me dicen estás en una carrera bueno no es una carrera es más como una una escalada hacia nuevas metas aquí están que si les vas a conseguir porque aquí me hablan de que quieres tocar y si él es como era imagínate lo que veo aquí es que incluso vienen viene movimiento a tu vida vienen cambios a tu vida porque aquí tengo firme como un árbol pero después de quitarte esa burbuja de realidad de empezar a explorar nuevamente tus posibilidades de lo que estás viviendo lo que están diciendo tienes que rompes esa burbuja sales de tu zona de confort y empiezas a caminar otra vez no sé si venías y aquí ojo con esto de porque me están diciendo a lo mejor traes algún problema con los pies que te imposibilitaba caminar o algún problema muscular algún problema también con la columna alguna cuestión así donde incluso puede ser de salud no pero también puede ser una cuestión de miedo es una cuestión de ansiedad de una cuestión que te limitaba realmente a seguir por un nuevo camino y eso se está sanando se está quitando y empiezas otra vez a ir hacia tus metas entonces te deseo lo mejor libra si me están diciendo que vas a alcanzar tus metas que te va a ir muy bien solamente hay que seguir constante la constancia va a ser tu herramienta más fuerte y sobre todo la flexibilidad para poder adaptarte ok hasta aquí el vídeo espero te haya gustado si te ha gustado dale dale like comparte suscríbete y nos vemos en el siguiente vídeo muchas bendiciones y hasta luego